Hola amigos Hola amigos, una semana más estoy aquí con ustedes en esta serie dedicada a la vocación familiar, a la llamada del Señor a vivir en familia. Este es el quinto programa de la serie y si han seguido ustedes los anteriores recordarán que he dedicado dos de ellos a modo de introducción a presentarles por un lado la familia como una vocación a la santidad con todas las consecuencias que eso tiene y después la familia con unas características que tiene que cumplir si quiere ser una familia cristiana. Después he dedicado un programa al discernimiento vocacional, cómo saber si el Señor nos está llamando a vivir en familia o al sacerdocio o la vida consagrada y el último programa he querido dedicarlo a la etapa previa a la formación de la familia, al noviazgo. Hasta ahora de alguna manera era todo antes de, aunque los dos primeros fueron una introducción válida para cualquier momento. Quiero dedicar los cuatro próximos programas y este es el primero de esos cuatro a hacer un bloque central de cuatro programas dedicado a la familia vista desde la perspectiva de los esposos porque obviamente la familia la funda un hombre y una mujer que emprenden una vida en común santificada esa vida por el sacramento del matrimonio pero ese hombre y esa mujer tienen unos antecedentes, han nacido a su vez en una familia y por lo tanto cuando ellos forman su familia están implicando en esa familia a sus padres respectivos a la vez esa familia que ellos forman si es bendecida y enriquecida por Dios tendrá hijos y habrá otras personas que no existían y que empezarán a existir que formaran parte de esa familia. De todas esas cosas, abuelos, la perspectiva de los hijos y luego los momentos de crisis, cómo solucionarlos, en fin, si se pueden solucionar, a eso le dedicaré los últimos programas de la serie pero con este quiero afrontar, repito, un bloque central sobre la familia vista desde la perspectiva de los esposos que no es la única perspectiva, ni lo que me parece la perspectiva central, la más importante. Y quiero dedicar este primer programa a la primera etapa, ya he dado por supuesto que se ha hecho el noviazgo bien repito, en el programa anterior me he dedicado, no sé si con ingenuidad porque, en fin, uno hace lo que puede, ¿verdad? Pero me he dedicado a presentar algunas de las notas típicas que deben de tener unos novios cristianos conocerse, conocer al otro y conocerse a uno mismo, hacer el esfuerzo por mantener la fidelidad y la castidad porque, de lo contrario, con el sexo se tapa los problemas y se impide el conocimiento bueno, luego preguntarse qué es lo que uno busca con el matrimonio, qué es lo que uno espera de la otra persona y algunos detalles que convendría tener en cuenta para saber si esa persona con la que uno está planeando casarse merece la pena o no dar el paso definitivo del matrimonio. Eso ya está, es decir, ahora me encuentro con una pareja ya casada y si en la etapa del noviazgo mi consejo era piénsatelo muy bien antes de hacerlo asegúrate bien porque el número de fracasos es elevadísimo de verdad, mira con lupa todas las circunstancias, el carácter de la persona, si es religioso, si es fiel, etc. Bueno, ahora lo que me encuentro es con una pareja que ya está por lo tanto, ahora el objetivo de este programa y de los, repito, de los siguientes va a ser el de animar a los esposos a que sigan adelante a que ese matrimonio que ya han construido que esa familia que ya han construido esa familia persevere ya están, quizá no tenían que haber estado bueno, puede ser que ese matrimonio no tenía que haberse producido, no lo sé pero en todo caso, ahora me encuentro con un matrimonio que ya existe con una familia que ya existe y por lo tanto, el objetivo de este programa y el objetivo de los próximos programas repito, este bloque central de cuatro programas dedicados a la familia desde la perspectiva de los esposos es ayudar a los esposos a que saquen adelante su matrimonio y por eso, en este y en los demás voy a plantear, en primer lugar, aquellos problemas más típicos más habituales e intentar ver cómo se pueden afrontar esos problemas aunque dedicaré un programa casi al final dedicaré un programa a resumir las causas de las crisis y cómo también podemos intentar darles una solución hacemos una breve pausa y enseguida vuelvo ya para afrontar la primera etapa del matrimonio esa etapa en la cual el matrimonio se constituye como tal digamos, los 10-15 primeros años del matrimonio el rodaje, pero ya dentro no fuera en el noviago sino ya dentro es decir, una vez que se ha producido la familia, el matrimonio y la familia hasta ahora mismo vuelvo enseguida bien, me gustaría efectos sistemáticos y efectos prácticos para que sea más fácil poder entendernos dividir el arco de la vida de una pareja que se casa más o menos, imaginemos que se casan a los 25 en España desde luego se casarían mucho más tarde en Latinoamérica se casan a veces antes imaginemos una pareja típica promedio que se casa a los 25 años bueno y que tiene por delante pues, por ejemplo 50 años de matrimonio 60 años de matrimonio bueno, habría una primera etapa con una duración también de unos 15 años que sería la etapa de de anclaje de conocimiento la llegada de los niños bueno una segunda etapa central más o menos unos 20 años donde los niños ya no son niños se han hecho adolescentes se han hecho jóvenes empiezan a a tener sus propias relaciones de noviazgo entrar en la universidad una tercera etapa en la cual esos hijos ya se han casado se están casando empiezan a llegar los nietos ¿verdad? también lógicamente uno se hace ya mayor quizá en algún caso aparece ya la jubilación de él o de ella y una última etapa en la cual uno de los dos cónyuges muere porque suele ser así uno muere siempre antes que otro ¿verdad? aunque bueno no necesariamente tiene que ser él o ella suele ser más frecuente que mueran los hombres antes que las mujeres cuatro etapas de la vida de la familia vista desde la perspectiva del matrimonio la primera etapa repito más o menos como unos 15 años 12-15 años de duración se va a caracterizar esta primera etapa es una etapa dulce es una etapa por lo menos a priori maravillosa están recién casados bueno el recién casados dura poco después ya vienen hace un año cinco años diez años ya no se dice cuando uno lleva diez años de casado que están recién casados pero esta primera etapa teóricamente la etapa más bonita la etapa más más dulce del matrimonio lo que estamos encontrando sin embargo con la sorpresa de que aumentan cada vez más las rupturas en esta primera etapa a pesar de que debería de ser la etapa más fácil sin embargo la realidad es que hay cada vez más rupturas en los primeros años del matrimonio bueno ¿por qué se caracteriza esta primera etapa? no pretendo hacer un análisis exhaustivo ¿verdad? de los primeros años del matrimonio pero al menos algunas notas que son las que pueden generar algún problema para ver cómo afrontarlos esta primera etapa se va a caracterizar en primer lugar porque la pareja sobre todo si no ha estado conviviendo antes es decir hablo de una pareja cristiana católica ¿verdad? pues empieza su convivencia y el amor que se tienen es muy grande ese amor es el que les ha conducido al matrimonio pero inevitablemente se va a producir una etapa de anclaje de acomodamiento del uno al otro de aprender a convivir con una persona que es distinta de ti que por muy bien que hayas hecho el noviazgo y sobre todo si encima no lo has hecho bien ¿verdad? pues bueno pues a veces las cosas no son como uno las ha previsto y no es lo mismo estar de visita o de noviazgo que ya estar todos los días en la convivencia por tanto esta es la primera característica una época de anclaje de descubrir cosas que no quizás no esperabas que existían en la otra persona de conocerle como no le habías conocido antes en parte porque es posible que no se haya hecho el noviazgo debidamente como ya expliqué en el programa anterior otra característica de esta primera etapa en muchos casos y digamos si hay una especial bendición de Dios es la llegada de los hijos la llegada de los hijos es una cosa extraordinaria hermosísima une muchísimo al matrimonio pero también representa la llegada de los bebés todo cuando no es solo uno sino que después de dos tres años viene otro después viene otro bueno representa también una novedad que introduce algunos elementos de distorsión que pueden dar lugar no necesariamente pero pueden dar lugar a crisis los niños lloran por la noche se está especialmente cansado y entonces uno u otro más bien uno que otro es decir más el hombre que la mujer tiende a desentenderse a decir bueno cariño esto es cosa tuya y eso que repito la llegada de los niños que es una fuente de unidad extraordinaria en la pareja sin embargo también puede convertirse en un punto de fricción de separación otra característica de esta primera etapa de estos primeros años del matrimonio es que normalmente los dos digo casi siempre habrá casos en que esto no sea así pero los dos se ven forzados a trabajar fuera de casa no es sólo como podía ser hasta ahora el rol tradicional de que el hombre trabaja fuera de casa la esposa se queda en casa cuidando del hogar y de los hijos bueno esto a mí me parece una cosa magnífica si se hace verdad pero en muchos casos esto no es posible sobre todo pienso en mi país donde los apartamentos los pisos son costosísimos y donde no pueden permitirse el lujo la mayoría de las jóvenes parejas de los jóvenes esposos de quedarse sólo con un sueldo tienen que trabajar los dos para hacer frente a los grandes gastos que genera de una manera particular al menos en España la compra del apartamento bueno eso significa que si estaban acostumbrados como estaban antes a trabajar fuera de casa ambos ahora hay un elemento diferente y es que antes trabajando fuera de casa cada uno vivía en la familia de sus padres y por lo tanto su mamá en ambos casos corría a cargo del grueso del trabajo hogareño ahora no ahora no es así aunque puedan tener incluso a veces una ayuda de una persona que durante unas horas al día va a trabajar a la casa aparecen unas tareas nuevas que tienen que ser realizadas en un tiempo que antes se estaba dedicado al descanso o que estaba dedicado a la convivencia no me refiero a la convivencia de estar juntos viviendo juntos sino a la convivencia de poder salir juntos cuando eran novios ahora en cambio llegan del trabajo llegan cansados como se suele llegar normalmente de los trabajos y tienen que hacer las tareas de la casa y además cuando ya están los niños tienen que atender a los niños que bueno pues implica naturalmente una carga será una dulce carga una carga agradable pero al fin no cabe duda de que es una carga bueno son tres características propias de esta primera etapa del matrimonio quizá habría que añadir una cuarta una cuarta que no se presenta con tanta frecuencia ¿verdad? pero que mi experiencia como pastor como sacerdote me dice que cada vez se presenta más frecuentemente prefiero a que en los trabajos normalmente hay compañeros y compañeras hombres y mujeres ¿no? y bueno pues suele suceder que si es el esposo pues que tenga una cierta confianza o amistad con una compañera y la esposa tenga también una cierta amistad con un compañero bueno esto probablemente esta amistad a lo mejor era previa al matrimonio y no está suponiendo un peligro para la fidelidad matrimonial mientras que las cosas van bien en el matrimonio pero si en ese momento de anclaje de cansancio de fricciones por la llegada de los niños ¿verdad? si en ese momento ahí existe esa amistad con un compañero con una compañera en el trabajo se corre el riesgo de empezar a pensar que uno se ha equivocado al elegir el compañero o la compañera si además ese amigo o esa amiga están pasando por una situación parecida es decir que también ellos se han casado y a lo mejor ya a esas alturas alguno se ha divorciado o si no pues están empezando a tener las primeras crisis ligadas a los primeros años del matrimonio ahí se suele presentar estamos viendo que se presenta cada vez más un problema añadido ¿no? y el problema de una a veces incipiente infidelidad bueno esto por resumir las cuatro situaciones digamos que afronta que aportan problemas a la relación esponsal en los primeros años del matrimonio no quiero limitarme solo a describir situaciones de crisis sino que sobre todo lo que quiero después del diagnóstico es intentar aportar alguna solución yo creo que es muy importante fijarnos en aquello que dije acerca de las características de un matrimonio cristiano y una de esas características tenía que ser era intentar ponerse en el lugar del otro intentar escuchar intentar comprender para amar del mejor modo posible yo creo que esta primera etapa que es a priori la más fácil la más la más dulce de todo lo que es el matrimonio los primeros años del matrimonio esta primera etapa es decisiva para el éxito del resto de la vida matrimonial y estos problemas que se presentan pues es normal tener problemas se presentan estos que es lo lógico verdad no son problemas insolubles no son problemas que no se puedan resolver hay que afrontarlos desde la perspectiva de la espiritualidad específicamente cristiana que tiene que tener una pareja que se casa delante de Dios es decir él tiene que intentar ponerse en el lugar de ella intentar comprender el agotamiento que representa tener a los bebés si ella no trabaja fuera del hogar el agotamiento que representa estar todo el día con el niño ella ponerse en el lugar de él e intentar comprender lo que significa estar todo el día fuera de casa y llegar a casa cansado si ambos trabajan hay que hacer un extraordinario esfuerzo por no ceder a la pereza de decir que sea el otro el que cargue con el grueso del trabajo del hogar esto es un problema que se presenta más en el hombre que en la mujer es decir nosotros no quiero faltarle el respeto a nadie pero estoy convencido de que los hombres somos en general más perezosos por lo menos para determinadas cosas que las mujeres y por eso escurrimos más el bulto dentro de la casa y ellas terminan por cansarse y decir bueno esto esto es una cosa de un auténtico descaro no puede ser yo no puedo estar trabajando fuera de casa como una profesional y luego llegar a casa y tragarme sola o prácticamente sola las tareas domésticas bueno o sea echando mano de aquellos puntos fundamentales del amor cristiano y de aquellas notas que deben de ser las típicas de la familia cristiana se puede afrontar la aparición de estos problemas que son los típicos de los primeros años del matrimonio es muy importante no despersonalizarse y esta esta no despersonalización hay que hacerla hay que intentar hacerla a dos niveles a nivel de la relación con Dios y a nivel de la relación con el cónyuge a nivel de la relación con Dios yo he visto que muchas veces a veces incluso habiendo llevado un buen noviazgo habiendo sido los dos novios católicos practicantes cuando se casan se ven inmersos en tal cúmulo de cosas nuevas la llegada del niño parece que es el único niño que ha nacido en la historia de la humanidad el primero después ya el segundo y no digamos el tercero ya tienen práctica pero el primero les descontrola de tal modo que pierden la perspectiva de que siguen necesitando a Dios necesitan a Dios y como esa perspectiva la pierden se despersonalizan es decir pierden su relación personal con Cristo yo creo que este es un peligro y por lo tanto ahí es donde hay que poner en primer lugar el acento tú tienes que seguir llevando una vida interior tienes que seguir encontrándote tiempo para rezar tiempo para practicar la confesión la santa misa con toda la frecuencia que puedas y no solo el domingo primer punto y luego otro elemento de la despersonalización es en la relación con el cónyuge por ejemplo en estos años es muy frecuente que dejen de llamarse por su nombre incluso que dejen de llamarse marido o mujer y empiezan a llamarse papá y mamá es muy normal suceden muchísimas familias pero es un gesto de despersonalización y después si esto se hace mal se pagarán las facturas y se pagarán por un motivo porque con frecuencia escuchas a los esposos quejarse y decir mi esposa es una buena madre pero es una mala compañera y efectivamente es una buena madre pero desde el momento en que ha tenido hijos el esposo ha sido dejado de lado también puede ocurrir al revés es muy importante que no se olvide de que los hijos siendo extraordinarios un elemento de unidad un elemento fundamental en la familia sin embargo los hijos son consecuencia del amor de los esposos y antes que los hijos tiene que estar la relación con tu esposo o la relación con tu esposa porque esos hijos han venido precisamente porque existía la relación de amor entre el esposo y la esposa bien hacemos una breve pausa después continúo dando un resumen final de las pistas que podemos afrontar para resolver estos problemas hasta ahora mismo y como les estaba diciendo en esta primera etapa de la vida matrimonial los problemas que se presentan no son especialmente graves y si uno tiene claro qué tipo de vida familiar quiere conseguir una familia cristiana y si uno sabe cómo aplicar el mandamiento del amor que Cristo nos enseña a la realidad familiar no tendrían que ser imposibles de solucionar porque juegan a favor de la familia por un lado el amor intenso que tienen los esposos recién casados y que se supone que no tiene que acabar en cuatro días y por otro lado el elemento unitivo extraordinario que representa la llegada de los hijos ahora junto a estos peligros repito los que he señalado antes hay que aportar unas soluciones he dicho primera cosa intentar no despersonalizarse no perder la relación personal con el Señor esa relación que va a ser la fuente de fuerza para decir continuamente Señor por ti por ti todo por ti incluso lo que es fácil como el amor a los hijos y por otro lado no despersonalizarse en la relación con el cónyuge tú sigues siendo tú es verdad que ahora eres papá o eres mamá pero antes que papá o mamá tienes un nombre propio y antes que naciera ese niño tú habías llamado novio y marido a tu novio a tu marido o novia y esposa a tu novia que después fue tu esposa únicamente una cosa más para terminar relacionada con algo que dije también con respecto a los novios cuando se casan igual que cuando son novios se necesita de una forma especial la relación con otras parejas si los novios necesitan la relación con otras parejas de novios o con otras parejas jóvenes que les pueden ayudar a vivir su noviazgo de una manera cristiana esto es especialmente importante en los matrimonios jóvenes como he dicho una de las cosas más típicas de las parejas jóvenes es que les falta tiempo para todo luego no será así pero los primeros años como tienen que hacer tantas cosas a las que no están acostumbrados entre ellos cuidar de un bebé sus padres quizá han tenido familia numerosa y lo han hecho divinamente y a ellos les parece que cuidar de un bebé es la cosa más difícil del mundo bueno después cuando tengan cinco les parecerá igual de fácil que a sus padres les falta tiempo y le quitan el tiempo a Dios y le quitan el tiempo a la relación con otras parejas cristianas esto es un error porque esto les aísla esto les deja a merced de sus propios recursos que pueden irse agotando por eso y para terminar recordar a las parejas jóvenes que hagan el esfuerzo no solamente por tener su relación personal con el Señor no solamente por seguir viendo al esposo o a la esposa como esposo y esposa y no solo como papá y mamá sino también por conocer a otras familias jóvenes ir a grupos de familias jóvenes entrar en una familia espiritual en lo franciscano de María insistimos mucho en unir a las familias más o menos en estos bloques de edad porque tienen problemáticas comunes y pueden ayudarse unos a otros entrar en una familia espiritual sobre todo en esta etapa inicial es importantísimo para el éxito de la vida de la pareja para el éxito de la vida de la familia hasta la semana que viene si Dios quiere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!